y dos amigos seguintes de Radio Face Ecuador saludos a tu amigo Jorge Bonillén en tu espacio y veo a contarte el tremendo papelón que le hacen hacer al embajador representante entre la ONU este señor de la Gasca de Ecuador que pese a las situaciones que está y están siendo analizadas por todo el mundo habría dado un discurso hace menos de esa idea que ocurría todo esto en el cual condenaba y pedía la cárcel para cualquiera sin importar el nombre o rango de cualquier país que violentase a misiones diplomáticas o a sus cancilleres sin embargo estas situaciones no pueden ser sostenidas porque de ser el caso él debería pedir cárcel para el señor Novoa la situación es complejísima pero que el camino le indica que debería renunciar le damos tu like, comparte este video suscríbete en YouTube y mejor veamos la nota y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones y rechaza estos actos de violencia vengan de quien vengan mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados según el derecho internacional tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Consulares de 1963 por ello el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia luego de estas palabras del embajador ante la ONU de Ecuador de la Gasca todos podríamos entender que estaría pidiendo la renuncia o por lo menos que la justicia tome partido ante esto y condena al señor Daniel Lohua pero hay que recordar que estas palabras fueron dichas mucho antes de que esto ocurriera sin embargo el papelón de que este habría hecho ante la ONU no le quedaría más que otra opción a él mismo de renunciar o acogerse a lo que está diciendo y pedir nuevamente que cojan preso al señor la verdad no creo que todavía las personas que estén apoyando toda esta barbarie dimensionen realmente lo que está pasando estas declaraciones no son vertidas por cualquiera es otro representante del Consejo Permanente de la ONU recordando que él está con un invitado el Ecuador fue invitado y esto se obtuvo en un periodo corto pues netamente tendremos que perder en algún momento ese espacio por si que mal actualmente es un representante y él dijo esto sin embargo las acciones del presidente Novoa son muy cuestionables y condenables su silencio es bárbaro sin embargo sabemos que este papelón que lo ha hecho pasar en su mismo gobierno muy probablemente no se regrese sin embargo lo más óptimo sería que tanto como el embajador renuncie a ese cargo como le cobra este puesto de otro lado que compara este video y nos vemos hasta la próxima Música 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 Música